Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a empapelar la pared que ya os hablé en vídeos anteriores que quería poner papel pintado. He comprado el que os puse en la imagen, que me gustaba bastante. Así que nada, si queréis ver el vídeo, quédate conmigo. Lo primero que vamos a hacer antes de poner el papel es marcar una raya con el nivel donde vamos a empezar porque así de esta manera cuando pongamos el papel nos vamos guiando por esta raya para que no nos quede el dibujo de lado torcido. Entonces nos guiamos por esta primera línea y ya luego lo otro lo vamos pasando el dibujo uno con otro. Así que vamos allí. Lo primero que ponemos es la cola en la pared ya que este papel y las especificaciones se las pone así que se encola a la pared y luego vamos poniendo el papel y con un trapo seco vamos quitando todas las burbujas de aire que vayan quedando y nos vamos guiando por la línea que hemos hecho anteriormente para que nos quede todo nivelado. Ahora vamos a terminar con esta raya. a poner la segunda os recomiendo que antes de cortar la tira busquéis bien que cuadren los dibujos si es un papel con dibujo para así no desperdiciar mucho papel y 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 la recomendación que os doy es que pongáis bastante cantidad de cola en la pared ya que se seca muy rápido y vayáis poniendo según vais bajando el papel porque si no se seca y luego el papel no queda bien pegado y 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 la verdad es que me ha encantado una calidad muy buena es de Leroy Merlin y la verdad es que es súper bonito compramos también esta lámpara de comedor que yo ya habíamos puesto aquí otras lámparas que compramos en Leroy Merlin hace un tiempo pero ya aprovechamos que compramos esta y hemos cambiado estas dos que van a juego son de la misma o sea de la misma casa y le hemos puesto todo igual y he cambiado pues la mesa del lugar o sea la tenía antes así y ahora la he puesto así eh bueno para cambiar un poquito creo que queda un poco mejor así lo único que la lámpara tenemos que moverla un poco que queríamos aprovechar que aquí habían unos agujeros de los chicos que vivían antes y dijimos la ponemos a ver si va bien pero bueno está un poquito descentrada pero este fin de semana pues la moveremos aquí para que quede bien al centro y otra cosa bueno esto si me queda pendiente que tengo que hacer es pintar las sillas otra vez porque estas sillas cuando nos mudamos al otro piso las compramos o sea las compramos nos las regalaron donde yo trabajaba iban a cambiar el mobiliario y eran de este color así y lo que era el cojín era verde eran muy feas pero bueno las pintamos con charpain y compramos tela del sofá cuando compramos el sofá pedimos más tela para tapizar las sillas pero mi hijo pequeño cuando le empezaron a salir los dientesillos pues se dedicó a morder toda la pintura era como un pequeño ratoncito entonces esto tenemos que darle una manita de pintura y y ya estaría bien pero vamos que se las comió todas que no dejó ninguna no se salvó ninguna y nada lo otro que hemos puesto el techo ya lo hemos arreglado por fin ya no tenemos humedades hemos puesto las cortinas que también las compramos solo tengo que cogerles el bajo porque están muy largas pues están nuevas las pusimos ayer y voy a tomar la medida para que me las arreglen y nada y el comedor ya estaría listo que bueno ya por aquí habéis visto alguna vez un poquito mi comedor aquí tenemos una chimenea mis plantitas a mi me encantan las plantas yo creo que una casa tiene que tener plantas por todo sitio porque eso da vida aquí tenemos más plantas esto es un cuadro de mi suegro que es un artista un besazo para mi suegro tengo más cuadros por ahí ya os enseñaré otro día más cuadros y nada desde aquí la vista pues mi super espejo que ya tenéis el vídeo de cómo lo hicimos y y nada en principio ya el comedor está listo ya está decorado nos ha costado unos meses pero bueno ahora ya lo tenemos todo listo y ahora sí que ya terminamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os guste mi comedor ya hoy sólo me queda pues mire trasplantar que he comprado por cierto en el carrefour si tenéis un carrefour cerca están sacando un montón de plantitas ahora con la primavera de buen tiempo súper bonitas yo he comprado esta y esta que me encanta pero tengo que pasarla a una maceta más grande la pondré de este lado de aquí de del mueble ya os he dicho que me encantan las plantas yo plantas por todos lados y nada familia espero que os haya gustado el vídeo si no os habéis inscrito este es el momento dadme un like y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto